¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. ¡Comenzaremos con los animales carnívoros! Los animales carnívoros también se conocen como sófagos. Son los animales que se alimentan mayormente del tejido orgánico de otros animales. Sí, alumno y alumna, son los animales que comen carne. Estos animales también son conocidos como consumidores secundarios y se ubican en el segundo peldaño de la cadena alimenticia. Los animales carnívoros poseen características muy importantes, las cuales les permiten capturar y desmembrar a sus presas, por ejemplo, que tienen garras, dientes, tenazas, picos, etc. Ejemplos de animales carnívoros hay muchos, por ejemplo, tenemos a los mamíferos carnívoros. Aquí encontramos a los gatos, a los felinos grandes, como puede ser un león o un tigre. Algunos cánidos como el lobo, el perro doméstico, las hienas, entre otros. Dentro de los reptiles encontramos a los cocodrilos caimanes y a algunas serpientes. También hay peces carnívoros, como lo puede ser un tiburón y, por supuesto, aves carnívoras como lo son los buitres y las águilas, entre muchos otros. Los animales herbívoros son todos aquellos animales que se alimentan de especies vegetales, incluyendo plantas, hojas, tallos y raíces, semillas, flores y frutos, entre otros. Por supuesto, a los animales herbívoros se les conoce como consumidores primarios dentro de las cadenas alimenticias. Existen muchos ejemplos de animales herbívoros, por ejemplo, los caballos, los asnos, las cebras, los rinocerontes, los elefantes, los hipopótamos, los conejos, los puercoespines, los hámster, las tortugas terrestres, las mariposas, los caracoles, los perezosos, entre muchos otros animales. Los animales herbívoros son aquellos animales que pueden alimentarse de otros animales y también de las plantas. Esto incluye a las sustancias que estos organismos producen, como la sangre, los huevos, el néctar y la miel. Los herbívoros viven en cualquier ambiente y su dieta se adapta a diversos tipos de alimentos. Dentro de los seres vivos que son omnívoros encontramos a los seres humanos, debido a que nuestro aparato digestivo es capaz de absorber los nutrientes de los vegetales y de la carne de los animales. Ejemplos de animales omnívoros. Tenemos a los cerdos, casi a todos los osos menos a los osos polares, algunos perros, zorros, etc. También tenemos a algunos cerizos, los coatís, los mapaches, las zarigüeyas y a algunos roedores como los ratones, las ratas y las ardillas. Por supuesto también tenemos aves como las gallinas, las hurracas y las gaviotas. Pero este video haya sido de tu agrado, gracias por tu atención, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.